¿Por qué las historias de familia pesan tanto en nuestra vida? Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por abrir su mente y su corazón, no me canso de decirlo nunca y de aprender de esta información que seguramente hará un cambio muy positivo, hará un cambio grande en la vida de cada uno de ustedes, los que se conectan con este diario, a través de cualquiera de las plataformas de nuestros canales, Caracol Nacional, Internacional, el canal de YouTube, Diario de Diana TV. Hoy vamos a hablar con Mari Cardona, precisamente de las constelaciones familiares, porque la historia se tiende a repetir, ¿qué trabajo es el que tenemos que hacer en este momento para sanar nuestra ascendencia y nuestra descendencia? Muchas preguntas que tenemos. A propósito, quiero recomendarles una serie que estoy segura que más de uno de ustedes ya han visto, se llama Mi Otra Yo, y es una serie donde les van a ilustrar mucho el tema de las constelaciones familiares. Bienvenida Mari, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dios te bendiga. Muchas, muchas gracias. Doblemente. Mari, ¿por qué tenemos el peso de nuestros ancestros y eso determina gran parte de nuestra vida? Bueno, la historia no es, no tenemos el peso, tenemos la responsabilidad de sanar a nuestros ancestros, eso es lo que tenemos que entender. La gente piensa muchas veces eso, es por qué yo tengo que vivir el peso de mi abuelo, de mi bisabuelo, por qué me toca repetir la historia de mis padres, por qué no sé qué, y no entendemos que desde antes de nacer nosotros ya elegimos el sistema donde vamos a venir a movernos para sanar. Es decir, todo en la vida tiene un propósito de amor. Acuérdese que hay las leyes del amor y las leyes del universo, y en las leyes del universo la primera ley del universo se llama la ley del amor, y es todo ocurre en la vida con un propósito de amor. Entonces, realmente, nosotros formamos parte de un sistema, así como hay un sistema intergaláctico y todo ese tipo de cosas, existe un sistema familiar, y el objetivo del sistema familiar es poder sanar las cosas que nuestros antepasados no podamos sanar, no pudieron sanar. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener que, tener la responsabilidad de descubrir la historia de nuestra familia para poder sanar aquello que no ha sido desvelado. Lo que se desvela, no hay que sanarlo. O sea, que generalmente esa piedrita en el zapato que ha estado ahí durante toda tu vida es porque quizá un papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y ahorita nos dices hasta cuántas generaciones atrás podían haber tenido ese comportamiento, ese hábito en su vida, si hablamos de un vicio, si hablamos de cualquier cosa que perturbe ahora el libre desarrollo para hacer lo que quieras, para vivir de la forma que tú quieres vivir. Sí, es decir, hay una cosa que hay que entender y es, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra familia y es sanar lo que no fue sanado. Hay muchas cosas ocultas, hay un libro que se llama Historias Ocultas de Familia, es un libro bien especial, donde se habla de eso, de cómo, hay una cosa que se llama lo no dicho, y lo no dicho queda guardado, es decir, el dolor, la herida del dolor queda guardada, el trabajo de nosotros es sanar ese dolor. Por eso hay momentos en que hay que abrirnos a eso y entender que si hay algo que me está pasando a mí, que no logro comprender, porque esto nos pasa a muchos de nosotros, hay cosas que pasan, y dicen, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que...? Mire, yo estoy haciendo todo, lo estoy haciendo bien, está funcionando bien, ¿por qué carajo no puedo? Entonces la historia es, ojo, no te quedes ahí, mira para atrás, devuélvete, mira el pasado y descubre qué es lo que pasó en el pasado para que tú puedas sanarlo y lo puedas manejar. ¿Por qué? Porque si no las historias de familia tienden a repetirse como tú misma decías. Entonces, si hay un tatarabuelo que tuvo problemas económicos, quiebras financieras, ¿es posible que eso se repita en generaciones más abajo? Tal cual, sobre todo en la cuarta generación. Entonces, es bien especial, por eso cuando uno hace el estudio en psicología neumanística, que Marianela Vallejo, que es una gran maestra aquí, creó esta historia, dice que uno puede revisar hasta 16 generaciones atrás, puede estar trayendo. La realidad de la historia es que nadie puede revisar 16 generaciones porque uno no encuentra, si uno no encuentra la cuarta, porque la idea es, aquí estoy yo, aquí están mis padres, aquí están mis abuelos y aquí mis bisabuelos. Es lo que normalmente a uno aprende en constelaciones. Es desde uno para atrás. Sí, claro. Yo soy la primera, mis papás, la segunda. Después vienen mis padres, después vienen mis abuelos y después vienen mis bisabuelos. Lo ideal de esto es devolverse hasta los bisabuelos. Nosotros no tenemos información, muchos no tenemos información, pero se dice que no tener información también es información. El entender por qué, por ejemplo, no aparecen hombres en la familia y entonces por qué hay mujeres en esta generación que no pueden tener un hombre o lo sacan de la vida. Eso tiene que ver atrás, no apareció el hombre en la familia y eso es lo que estamos tratando o buscando sanar nosotros. Es importante saber que al comenzar a cambiar creencias tendremos encontrones o diferencias con nuestras familias y nuestros círculos sociales. Claro, ya no nos vamos a identificar con alguna o muchas ideas que ellos nos alimentaron durante tanto tiempo. Y si ellos no están en ese proceso de romper con sus propios paradigmas, entonces incluso nos van a descalificar y a señalar. Reflexiones de mi libro Un Duende en mi Cabeza. Una fábula para alcanzar las metas y abrazar la felicidad desde el interior. Una fábula para alcanzar las metas y abrazar la felicidad desde el interior. Yo voy a decir, cargas de peso, historias del pasado. Esa me gusta más. Ok. Pongamos un ejemplo como para poder entenderlo. Hay una mujer, bueno, dos hermanas que tiene una enfermedad rarísima que desde los años 1800 no se daba que se llama púrpura. La púrpura es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad rarísima y la gente no entiende, la gente muere de esto porque es una enfermedad de la sangre muy extraña. Y ellas habían perdido ya dos hermanas con esta historia. Cuando empezamos a revisar la historia de la familia fue muy impactante ver que la bisabuela de ella, oígame bien, la bisabuela, se enamoró de una persona que era como un esclavo. Haga de cuenta un esclavo, una persona de color, una persona, ella era una mujer de clase, de mucha realeza, podríamos decir hasta cierto punto. Entonces la sangre no puede ser contaminada en ese, en ese, estamos hablando de hace 800, imagínate. Entonces la sangre no podía ser contaminada y esta mujer se enamora de este hombre, ya se casa con él, siendo él un obrero y ella una chica de clase y él, ella contaminó la sangre. Contaminó la sangre. La primera generación no pasa nada, normalmente ocurre eso, viene dos generaciones después. Y las nietas de esta mujer, las bisnietas de esta mujer, empiezan a tener el problema del púrpura. Y no sabían qué era, no entendían por qué venía, porque además era una enfermedad súper extraña. Y es por qué, porque la sangre estaba contaminada. Los hombres en esa familia, estas dos chicas eran solteras, los hombres en esta familia eran repudiados. Entonces las mujeres se casaban y apenas tenían un hijo sacaban el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no se podía nombrar, era innombrable, porque él contaminó la sangre de las personas. Una cosa que ocurre hoy en día, que se ve muchísimo, son los problemas de diabetes. Si usted mira, esto es una cosa que se da todo el tiempo y la gente dice, pero es que ¿por qué? ¿de dónde viene? Usted sabe que la diabetes es transgeneracional, es decir, no realmente tiene que ver con la persona que la sufre, sino con sus antepasados. Es azúcar no entregada. En los antepasados, en el padre, en el abuelo, en el bisabuelo o abuela, pues cualquiera de los dos géneros, se da una historia donde fueron tratados con mucha dureza, no pudieron expresar el amor, no pudieron ser tocados, no pudieron mostrar la dulzura de su alma. Entonces en esta generación se da un exceso de dulce para poder sanar esto. Ponías también algún día el ejemplo de un carnicero, que yo quiero que lo ilustres aquí, para que vean cómo es esto de impresionante. Sí, Salomón Celán es un hombre que ha trabajado mucho esta historia. Él trabaja algo que se llama el síndrome del yacente. Y entonces él dice que nosotros repetimos historias, que nuestras profesiones, por ejemplo, son una historia de sanación. Ya uno no es lo que es. Es muy chistoso. Yo enseño hoy en día. Nunca pensé en enseñar. Mi abuela era maestra. Ya mi abuela era maestra. Entonces es una historia de familia que se repite. ¿Por qué? ¿Por qué enseño? Mi madre no pudo estudiar. Mi madre estudió hasta segundo de bachillerato y no pudo seguir estudiando. Y obviamente de mi casa cinco somos maestros. Cinco. Eso quiere decir que estamos reparando. Eso se llama reparar una historia de familia. Y Salomón Celán, en el libro del yacente, él tiene un libro que se llama el síndrome del yacente 1 y 2. Salomón Celán cuenta la historia de una mujer que era campesina en la época de la violencia, de esta violencia que se dio tan terrible. Y los hijos, dos hijos que ella tenía, en la época de violencia los picaron. Ya los picaron a los dos y los volvieron trocitos. Así los encontró ella. En la siguiente generación, su hijo se vuelve carnicero para aprender a tajar bien la carne. Ya a partirla bien, a tajarla bien. El hijo de ese carnicero, es decir, siguiente generación, se volvió sastre. Él vestía el cuerpo de la gente. Pero lo más importante o lo más impactante de eso es ver cómo el otro hijo de ese señor del sastre, es decir, la cuarta generación, se vuelve cirujano plástico para ayudar a embellecer a las personas. A reparar. A reparar. Esos son historias de reparación. Entonces, lo más importante de esto es que la gente entienda que no es un castigo lo que estoy viviendo. Porque mucha gente lo ve así, pero yo por qué tengo que vivir la historia de mi abuelo, por qué tengo que vivir la historia de mi padre, por qué tengo que vivir la historia que no es. No, simplemente usted está haciendo un trabajo de sanar para los demás. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Cómo sabemos que hay una historia de familia fuerte? Hay una historia de familia que hay que sanar. Muchas personas, por ejemplo, tienen problemas con el dinero. Pongamos este ejemplo. Muchas personas tienen problemas con el dinero porque tienen una historia de familia donde algo ocurrió antes. Es decir, mi abuelo, mi bisabuelo manejó mal el dinero o estafó o le robó el dinero a alguien. Entonces, yo estoy sanando y entonces yo pierdo el dinero para poder sanarlo de mi bisabuelo. Por eso es que tenemos que conocer la historia de familia. Simplemente tengo que comprender que hay algo que tiene que ver con eso. Yo tengo el caso de una persona con la que estaba trabajando porque no podía tener hijos. No podía tener hijos. Era muy complicada la historia. Los médicos decían, está perfecta, no tiene nada. Médicamente no tiene nada y ya no podía tener hijos. Cuando nos devolvimos a la historia, su bisabuela, yo creía antes que las abuelas de antes eran muy santitas y realmente no era la historia así. Eran muy contentonas, su bisabuela había para subsistir, tenía que haberse, haber entregado su cuerpo y tuvo cinco abortos. Entonces, ella no podía tener hijos porque estaba un poco pagando esa historia. Para eso es que se hacen las cosas de liberación, los rituales y este tipo de cosas de liberación del clan. Cuando yo tengo conciencia, yo siempre le digo a la gente, acuérdense de los cuatro pasos del cambio. Tomar conciencia, comprender, disociarse y repatronar. Entonces, si yo tomo conciencia de dónde viene y yo puedo comprender que no es mío, porque esa es realmente la historia, yo puedo decir que ya no lo voy a seguir. Entonces, uno puede trabajar rituales para esto, hay muchas cosas para hacer, para poder liberar al clan. Lo que necesito es liberarlo. Entonces, pido perdón en nombre de las mujeres de la familia, todo ese tipo de cosas. Y eso nos da la oportunidad de decir, listo, yo pertenezco al clan, pertenezco a esta historia, pero no tengo que seguir repitiendo la historia. Porque entonces, me castigo, me castigo, me castigo. Y yo no entiendo por qué me castigo. Si yo no estoy haciendo nada, no estoy pagando en nombre de otro. Y cuando tú no conoces tu historia familiar, obviamente hay, como le decíamos ahorita, piedritas en el zapato que te obstaculizan o no te dejan caminar bien. ¿Cómo haces para reparar? Igual, es exactamente igual, es decir, hay que honrar los antepasados, hay que entender que si hay una historia de vida. Es decir, tengo un problema de relaciones, tengo un problema de relaciones, yo consigo los hombres en mi vida, pero los saco y no entiendo por qué. No entiendo por qué, no tiene que ver con mi infancia, no tiene que ver con lo que veía mi padre y mi madre. Mire, eso ya es un llamado a atención, es una piedra que hay ahí, que no sé de dónde viene, pero está. Entonces, exactamente igual lo hago. Reconozco a los miembros de mi familia, es muy importante esta parte del reconocimiento. Tomarlos, aceptarlos y agradecerles porque son parte de su pasado. Pero decidir, esa es la palabra, decido que esta parte de la historia ya no va a formar parte de mi vida. Les agradezco, los amo, los honro, pero ya no necesito esto. Lo necesité para poder sanar, lo necesité para poder aprender, pero ya aprendí, ya no lo necesito. Eso que te molesta es lo que debes empezar a cuestionar. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué no te deja fluir? ¿Por qué tienes un atasco? ¿Cualquier sea la situación? Sí, si no está en el presente, con absoluta certeza está en el pasado, con absoluta certeza. Entonces, lo que yo tengo que entender es, yo miro mi vida, por eso uno tiene que revisar su vida, yo miro mi vida. No hay una historia en mi vida en este momento, ni en mi embarazo, ni en mi parto, ni en mis primeros años de vida, que es donde se marca el 80% de la vida, quiere decir que viene de atrás. Si además de la historia, yo miro que se repite, porque usted ve que se repiten las historias de viudas, las de solteras, las de madres solteras, las separaciones, los accidentes, ese tipo de cosas, inmediatamente nosotros tenemos que decir, espere un momentico, esta historia se repitió aquí, se repitió aquí, esto viene de atrás, hay que sanarlo inmediatamente. Mari, y hacer un ritual para uno mismo, así no conozcas, la historia es absolutamente poderoso, cuando tú piensas en tus papás, en tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, te imaginas, te imaginas porque la imaginación es el gran recurso que tenemos los seres humanos, que te dan la bendición, que te bendicen todos los proyectos, que tú les agradeces, pues yo pienso que ahí tienes de verdad el camino más despejado. Hay un primer paso antes de ese, y se llama escribirle una carta al clan. Acuérdese que el cerebro se mueve por imágenes, lo que acabas de decir de la imaginación es totalmente real, pero como se mueve por imágenes, lo que está aquí es abstracto, lo que yo pongo aquí es concreto. Entonces lo que yo hago es sentarme, mirar qué cosas quiero sanar, y sentarme y escribirle una carta a mi clan. Es decir, mi clan son mis padres, ya reconocer que yo soy la pequeña y ellos son los grandes, esto es clave, amarlos, honrarlos, tomarlos, agradecer a mis antepasados que son mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, toda la gente que formó parte de mi vida. Si tengo un conflicto, por ejemplo, a nivel de mujeres, entonces hablo con las mujeres de la familia, tengo un conflicto con los hombres, por ejemplo, los sacamos de la vida, mi madre sacó a mi padre, mi abuela sacó a mi papá, a su esposo. Entonces yo sé que hay un conflicto con los hombres, entonces tomo los hombres de la familia y digo que con esta carta libero cualquier carga que haya y que decido tomar aquello en mi vida que es bueno para mí y vuelvo a recibir los hombres en mi vida para mí y para mi descendencia. Esto es clave. ¿Por qué? Porque la idea de hacer una sanación es que no nos quedemos, me quedé aquí. No, pues detrás de nosotros viene gente, hay que ayudar a sanar a la gente para eso. Y después de eso sí, hago un ritual, acomodo imaginariamente a todos los miembros de mi familia con los que tengo que sanar las enfermedades, los accidentes, lo que sea. Acomodo a esos miembros de mi familia, les agradezco, los amo, los honro, les digo que pertenezco al clan y hago un estado de separación. Hay un ejercicio que funciona muy bien desde PNL y se trabaja ahora en toda la parte transgeneracional y es el símbolo del infinito, es muy bueno. Entonces, con el símbolo del infinito yo acomodo mi familia y yo cierro y rompo el ciclo para que ellos puedan seguir su camino, entendiendo que nosotros vamos a seguir la historia de la familia desde el amor, desde la justicia, desde todos los principios con que ellos vivieron, pero sin las cargas emocionales que marcamos. Muy lindo, porque es que sanas ascendencia y estás sanando tu descendencia y qué bueno. Y yo puedo poner así mis antepasados aquí, aquí me pongo yo y pongo mi descendencia, es decir, los que forman parte de mi clan en este momento actual para sanar para todos. Mari, hay muchos caminos, biodescodificación, sanación, constelaciones familiares, reparación familiar. ¿Qué diferencia cada una de las terapias en sanación de familia? Todos los caminos conducen a Roma, realmente, es decir, si uno voltea a mirar la teoría de Hellinger, pues él está basado fundamentalmente en la parte de constelaciones, pero si uno mira reconstrucción familiar sistémica, si uno mira la parte transgeneracional, la parte de metagenealogía, por donde usted camine, la historia es igual. ¿Cuál es la idea? La idea es reparar, ¿ya? Mi maestro de TRR decía, cuando le preguntaban cuál es la mejor terapia, decía la que funcione, la que funcione. Entonces, hay cosas con las que tú resuenas, esto es bien especial, hay cosas con las que la gente resuena y hay cosas con las que la gente no resuena. Es decir, yo fui y no me gustó, yo fui y no me sentí identificado, no importa, ¿ya? Lo importante es buscar, ¿ya? Cuando alguien entra en una historia de estas de familia, se llama un buscador, ¿ya? Así se le conoce a la gente que empieza a vivir las historias de familia, se llaman buscadores. El buscador viene como misión específica a reparar las historias de familia. Entonces, qué bueno que haya personas en las familias que sean buscadores. Qué bueno que tengan tiempo en las fiestas, en las reuniones, de sentarse y hablar, de sentarse y contar las historias, porque tristemente no se conocen. Entonces, uno no sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Pero aquí, por ejemplo, en este país hubo una época de violencia muy dura entre liberales y conservadores y eso todavía se está pagando. Es decir, hay gente que muere, se llaman muertes no justificadas, no justificables, que es la gente que muere de repente de una forma violenta. Y uno dice, ¿pero por qué murió violentamente? Estaba haciendo una historia de reparación. Hay que mirar el pasado para poder comprender. Hay cosas que no podemos arreglar después de que ya están hechas, pero sí podemos buscarla. Mire, hay una cosa real y esto quiero que la gente lo entienda. Nunca en la vida hay una historia de abuso de una primera vez. Una historia de abuso viene de transgeneracional, viene de dos o tres generaciones atrás. Lo que hace el que es abusado en esta generación es buscar abrir y mostrar la parte de la reparación, de que alguien lo diga, de que alguien lo exprese, de que lo puedan sanar porque se ha quedado guardada. Un abuso es... Desaclarlo a la luz. Exactamente. Tiene... En el momento que metes luz, se acaba la oscuridad. Entonces, alguien tiene que hacerlo porque si no se va a seguir repitiendo. Nunca, jamás en la vida hay un abuso si no viene transgeneracional. Como siempre aprendemos mucho. Hermosa, muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Mil y mil gracias. Besos para ustedes. Recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias por acompañarnos. Si quieres ser feliz es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal.